El kit de sparring de entrenamiento, guantes de 16 onzas, más gruesos, ok, para no lastimarse, más pesado, cabezal con pobulera para proteger todo lo que es el puente, la nariz, cejas, contra las rodillas, los puños y las canilleras, ok, modelo King, que no se mueven, nada, con este material haces una práctica bastante segura, sale en combo con el chore incluido, excelentes precios, una oportunidad tanto en el material de cuero como en el material sintético de PU.